Música Empecemos a hacer una gran lista de bodas. Vamos poniéndole lo que ustedes quieran. Vamos pensando en el vestido, vamos pensando en el lugar. Yo soy comunicóloga y me interesan mucho las fotos, pero también vamos agregándole una silla de ruedas. Vamos metiéndole a la lista unos dos años de terapia y también el por qué, el por qué estar viviendo esto. Les confieso que si esta fuera mi lista, se me revuelve el estómago. Si de por sí, ahora se le aplaude al que se casa, oye, qué ha aventado, qué ha aventado felicidades, qué ganas de dejar de ser feliz. Oye, pero tienes dinero, te va a alcanzar. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la prisa? ¿Hay algo mal en tu casa? Ahora imagínate sumarle a esta lista, oye, pero vas a poder tener hijos. No tienes que ser el héroe. Los 10 años de noviazgo que traes atrás no te definen. ¿De verdad te la vas a aventar? El matrimonio no es un juego. El matrimonio es para toda la vida. Y es por eso que en este momento quiero dejar de hablar de mí un rato y pasarme a platicarles un poco de quienes sí vivieron esta lista. Que con el tiempo y con la plática se van a dar cuenta que tenemos más en común de lo que creen. Esta es la historia, un chavo, guapo, fuerte, de 25 años, deportista, el deporte que tú quieras. Y ella, de 23, al igual que yo, con la gran ilusión de casarse y en algún momento formar una familia. Tiempo antes de este gran suceso, tras 10 años de noviazgo, él sufre un gran accidente, dejándolo completamente inmóvil de la cintura para abajo. ¿Se acuerdan de todo lo que les dije lo que era casarse? Ahora imagínense agregarle el, no vas a poder tener hijos. Tras varias personas intrometidas, dudas, deudas y situaciones un poco incómodas, ellos deciden casarse. Y tras muchísimo esfuerzo, porque acuérdense que no podían tener hijos, no tuvieron una, no fueron dos. Les presumo que fuimos tres. Mi papá siempre me ha dicho, es que tú a todo le quieres encontrar un porqué, todo tiene que tener un origen, cada sentimiento, cada emoción. Nunca, yo a todo le quiero encontrar un algo. Y hasta un par de parientes, por mi culpa, les ha tocado ir a terapia. Y sí, esta vez se la compro. Porque en este tiempo, me he dado la tarea de analizar, ¿por qué para mí esto es tan normal? ¿Por qué al ver una silla de ruedas en mi casa, es algo del día al día, que con la siguiente historia entenderán un poco? Cuando yo estaba chiquita, yo creo que la primera vez que tuve la oportunidad de invitar a una amiga a mi casa, estábamos en Los Columpios. Y en eso, mi amiga ve claramente cómo mi papá, en su carro, entra a mi casa, baja a su silla, ¡Hola, niñas! Pocas palabras, nos saluda, y entra a la casa. Por dentro, mi mamá hacía la comida y entendía que era la primera vez que alguien externo interactuaba con la situación. Con la inocencia de una niña de tres años, mi amiga Blanca se queda en El Columpio viéndome, y volteé a verme con aquella sinceridad de una niña de tres años. ¿Tu papá está enfermo? Yo, con un poco de carácter, me la quedo viendo así como, ¿qué? O sea, esta no sabe que esto es normal. Mi mamá por dentro, en la cocina, siente como el corazón se la hace choro. Y no porque era algo que nos los habían escondido, pero ¿cómo le explicas? Oye, un accidente a una niña de tres años que siempre lo ha visto normal. Después de un silencio, mi mamá nomás escucha como yo volteo con la misma actitud con mi amiga y le digo, no es cierto, y mi amiga sí. Porque los enfermos están en el hospital y mi papá está aquí en mi casa. Como unas niñas de tres años, ahí terminaba la plática. Pero por dentro, en la cocina, se sabía que mi mamá estaba con el corazón explotándole, porque había entendido que las cosas sin querer se estaban haciendo bien. Como les comenté antes, estos últimos meses me he dedicado a analizar el por qué yo a fuerzas quiero una razón de por qué lo vemos normal. Y si tú buscas en el buscador que quieras, vas a encontrar que normal es toda la conducta y comportamiento habitual común y corriente. Cosa que a mí me dejaban las mismas. Por lo cual, me fui directamente a la psicología positiva y lo encontré todo. En la vida, tú tienes dos opciones ante la adversidad. La primera, muy válida si la escoges, es sufrir. Decir, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Quién soy yo para merecerlo? Dios mío, he sido una buena hija, fui una buena estudiante, una buena hermana. Y la otra es aprender que a pesar de la adversidad y de todo eso, siempre hay una razón para sacar las cosas adelante. Oye, tú me estarás viendo y dices, ay, qué linda, pues es su papá, cómo va a decir que vio la silla. Pero te juro que no la vi. Y no la vi, no porque no estuviera, sino porque yo siempre he visto un hombre del mismo que les platiqué al principio. Fuerte, chingón, entrón. Claro, hay unas ruedas. Pero, ¿qué son las ruedas cuando veo tanto? Te comparto esta historia no porque, ay, apláudanle, apláudanme. No. Porque yo sé que muchas veces, frente a la adversidad, nos quedamos quietos. No sabemos de qué forma reaccionar y sentimos que el mundo completamente se nos viene abajo. Esta historia hubiera sido completamente diferente si no fuera por su actitud. Porque uno es el que decide cómo va a vivir en esta vida. ¿Cuántas veces no nos comparamos con la historia del vecino? Es que él sí tiene éxito, a él le va bien. Y tu vida es igual de exitosa. Solo que no te has dado la tarea de que lo sea. Porque así, como existen cosas extraordinarias en la vida de los demás, también existen en las tuyas. Solo que no te has dado la oportunidad de verlas. Es por eso que te voy a compartir algo muy, muy íntimo. Algo que está aquí y que es solo entre nosotros. Porque para que Dios guíe tus pasos, tú lo que tienes que hacer es empezar a caminar. O mejor dicho, empezar a rodar. ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que quiero compartirte que la vida no te va a avisar. ¡Ey, los de atrás! ¡Se mueven, se mueven! ¡Ahí viene el madrazo! Y semejante madrazote que a lo mejor ahí se te presenta. Pero sí te da la oportunidad de prepararte todos los días de tu vida y ejercitar tu músculo más importante, que está aquí arriba. Porque déjame decirte algo. Cosas extraordinarias e increíbles suceden cuando aceptas tu realidad con amor y con humildad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!